¡Yé! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estos ya veis, estoy en un paraje maravilloso. Hace muchos días que me estáis pidiendo que os explique o que os enseñe mis tatuajes. Y he querido hacer justamente un vídeo para explicaroslo, porque cada uno de mis tatuajes tiene un sentido muy especial, tanto por el dibujo como por el lugar donde está hecho el tatuaje. En principio, todos mis tatuajes simbolizan alguna cosa que me ha pasado en mi vida, la cual no quiero olvidar o quiero recordar para siempre. Yo creo que los tatuajes tienen que ser eso. No tiene que ser algo meramente decorativo o algo muy frívolo, sino que tiene que ser algo muy especial para uno mismo. El primer tatuaje que me hice y cuando me decidí fue uno que tengo aquí en la espalda, que es este, el de la parte de arriba del todo. La de abajo es otro tatuaje que luego os contaré. Y este me lo hice poco después de morir mi madre. Toda la vida que quería haberme hecho tatuajes. Y tardé mucho, mucho, mucho y pensé que este sí que era algo que quería que permaneciera conmigo para siempre. Son dos flores, una que es de color violeta y otra que es de color azul. La azul simboliza que soy yo y la violeta simboliza que es mi madre. Entonces están entrelazadas, se están cogiendo, están unidas para siempre, han crecido juntas. Y para mí es muy importante para simbolizar que siempre ella y yo vamos a estar juntas. El segundo tatuaje que tengo es este de abajo. Unas calaveras mexicanas dentro de un corazón. Si veis arriba hay un lazo con un símbolo de infinito que también de alguna manera está al lado o solapado con el tatuaje que antes os he enseñado. Porque lo que simboliza también es el amor eterno. Aquí en este dibujo, como podéis ver, está ejemplificado con un hombre y con una mujer. Pero para mí va mucho más allá. Representa el amor más allá de la muerte, el amor eterno, el amor infinito que pueden sentir una pareja, unos amigos, dos personas que han tenido una relación. Creo que se extrapola a todos los tipos de amor que pueda existir y también creo que es algo muy bonito. Esto está en mi parte de la espalda por un motivo. En la espalda es donde nosotros llevamos todo el peso y creo que al final el peso de las personas que se van y quedan con nosotros, hay una parte muy bonita que es que siempre estarán con nosotros, pero hay una parte de pesar que es que los hemos perdido. Por eso el sitio que escogí fue la espalda. Otros tatuajes que tengo son los que veis en la muñeca. Este fue el tercer tatuaje que me hice porque me los hice a la vez. Están en la línea de la vida, entonces para mí representa las opciones que tienes en la vida. En la vida puedes tener dos opciones. Una es cortarte las venas en el sentido metafórico y simbólico, no me lo cojáis al pie de la letra. Y la otra es dejarte las largas, hacer un bonito lazo con ellas. Si os fijáis los lazos están contrapuestos. Uno que mira hacia mí y uno que mira hacia vosotros o hacia la persona con la que yo tengo confianza y se lo puedo enseñar. Está en la parte interior del brazo, por tanto no se muestran siempre, solo se muestran cuando yo quiero mostrarlos. Entonces lo que significa es que la opción que tienes en la vida o la que escogí yo en un momento delicado de mi vida fue me dejo las venas largas, me hago un bonito lazo porque al final la vida es un bonito regalo. Y si la cosa se pone muy mal, soy yo la que puedo tirar de una punta de estos de los lazos para deshacerlo y puedo pedirle a alguien que me ayude a deshacer el otro lazo. Es muy simbólico, muy metafórico, pero creo que para mí muy significativo y muy bonito. Los siguientes tatuajes que me hice son estos que podéis ver aquí. El sitio también me gusta muchísimo porque tienen varios puntos. Es decir, los hombres es una parte muy sensual de una mujer cuando enseña los hombros o cuando los muestra. Y para mí aquí lo que denotan estos tatuajes es el amor más puro con la pasión, el amor más carnal y pasional. Entonces son dos rosas, no son idénticas, cada una es distinta. Una tiene unas lágrimas negras y la otra tiene unas espinas. Y significa que con todo lo preciosa que es una rosa, con todo lo bonito que es una rosa, con lo roja que es esta rosa, tiene toda la parte de lágrimas negras y de dolor que te puede llevar una relación cuando la has dejado, etc. Y las espinas, pues que todo lo que es bonito y lo que es precioso tiene su parte espinosa y su parte más dolorosa. Y por último tenemos el de la pierna. Esto es un brazalete indio que los indios normalmente se ponían para sus guerras, para luchar, se lo ponían en el brazo. Yo me lo quería hacer en el brazo, pero tenía mucho más sentido hacerlo en mi pierna izquierda. Mi pierna izquierda que es la que tengo operada, aquí tengo la cicatriz, es la pierna, la rodilla que me jodí hace tiempo cuando me rompí los ligamentos cruzados. Y me recuerda que mi pierna débil es fuerte, que mi pierna débil puede y que soy una luchadora y una guerrera y que puedo con todo lo que venga, con la adversidad y que este tatuaje de alguna manera le da un poco de fuerza, contrarresta un poco esa debilidad que tiene para igualarme ambas piernas. Yo creo que es muy importante que cuando te tatúas lo hagas con alguien que te lleve mucha confianza, con alguien que sea alguien especial, no con cualquiera. Igual que eliges el lugar, igual que eliges el dibujo, también es muy importante elegir la persona. Mi tatuadora, que es Mamba, que es una crack, un beso, Mamba, es la única que me toca la piel. Ella dice que cuando te tatúas la piel, te tatúas el alma. Yo iría un poquito más allá y diría que cada cosa que nos pasa en la vida nos va tatuando el alma y que el tatuaje no deja de ser una manera de darle relieve, nunca mejor dicho, en forma de dibujo, marcado en nuestra piel para siempre a esos hechos que son más importantes, trascendentes o que no queremos olvidar. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Ahora ya sabéis algunos secretos más sobre mí. Lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!